Imágenes que corresponden a los peritajes que estuvo realizando en nuestra zona un equipo multidisciplinario del Servicio Médico Legal, apoyado por el especialista español en medicina forense Francisco Echeverría. Son parte de las indagatorias y exámenes que durante una semana se estuvieron efectuando en torno al caso Matute y que corresponden al primer preinforme que elabora el órgano legista, el cual fue entregado a comienzos de esta semana al ministro Jaime Solís. Ya se elaboró el preinforme que fue remitido en la presente semana al ministro Jaime Solís a cargo del caso, de tal forma de que él supiera todos los procedimientos que habíamos adoptado. Preinforme que claro en ningún caso contiene algún tipo de conclusión en torno al caso, recién en un plazo de seis meses el Servicio Médico Legal tendría resultados integrados de los diferentes exámenes y pericias que se llevan a cabo para esclarecer la causa de muerte del estudiante, uno de ellos y que podría resultar fundamental es el que se practicará en el Instituto de Carolina del Norte a las osamentas de Jorge Matute Jones, las que serán enviadas en las próximas semanas. Nosotros acá podemos buscar drogas de abuso, podremos buscar metales pesados, pero allá en la toxicología de Carolina del Norte se pueden buscar otro tipo de sustancias medicamentosas o de otro tipo, de tal forma de ya avanzar. Estamos poniéndonos la vara alta, estamos enviando al extranjero, de tal forma de tener resultados ya mucho más amplios de los que podríamos lograr en nuestro país. Un caso en el que recordemos el ministro Solís indaga una nueva arista y que tiene que ver con dos posibles sospechosos que habrían surgido de la declaración que entregó una mujer tras la exhumación de los restos del joven desaparecido en el año 1999. Gracias por ver el video.